e hola youtubers bienvenidos a ese origami total salud y club y hoy os voy a presentar esta figura que es el cometa o la estrella fugaz la estrella con cola que guió a los tres reyes magos hasta belén y para hacer esta emblemática figura utiliza un papel cuadrado da igual la medida pero que se ha cuadrado en este caso voy a utilizar este y vamos a empezar a hacer los primeros pliegues que sería el centro no se vea bien, a ver, ah, si ya la desplegamos y plegamos de aquí a este pie y llevamos justo al pliegue si no se ve bien pues se marca un poco va a tener una referencia así tenemos la referencia y este también lo llevamos aquí al centro y este también lo llevamos aquí al centro y ahora damos la vuelta al papel veis que tenemos estos tres pliegues aquí aparecen los pliegues hechos en forma de de montaña, estos son pliegues de montaña y aquí ahora vamos a hacer los otros vamos a llevar esto hasta aquí hasta este pliegue y vamos a marcar desplegamos ya llevamos este pliegue hasta este hasta este y marcamos y desplegamos ya llevamos este hasta aquí lo llevamos hasta aquí lo llevamos hasta aquí lo llevamos hasta aquí lo llevamos hasta aquí y ya está marcado y por último este hasta este pliegue hasta este pliegue y marcamos bien y desplegamos bueno pues ya tenemos hecho un pliegue en acordeón le hemos plegado todo el plan papel en acordeón ahora cogemos y ponemos ahora este pliegue de aquí así y ya vamos y ponemos esto aquí a este pliegue así vamos a hacer unas marcas que nos permitirán luego hacer nuestra estrella levantamos y ya llevamos este pliegue aquí así y desplegamos no, perdón no, perdón y desplegamos y teniéndolo así vamos ahora este pliegue aquí así a la línea siempre a la línea bueno levantamos todo esto y desplegamos nos quedan aquí una serie de líneas que luego vamos a utilizar esto lo tenemos que hacer aquí aquí y aquí así que vamos a proceder a ello para que se vea más cerca vamos a hacer este cogemos este cogemos este y lo plegamos así en forma de cuña levantamos veis que nos queda aquí una línea pues esa línea la tenemos que llevar a esta línea a esta línea a este pliegue y lo desplegamos y lo desplegamos y ahora cogemos este esto y lo levantamos hacia arriba y desplegamos y ahora cogemos esto y hacemos lo mismo le vamos aquí le vamos aquí le vamos aquí así le vamos aquí así desplegamos le vamos aquí le vamos aquí al centro y este lo doblamos para arriba así un poquito más así 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 lo desplegamos y lo desplegamos y hacemos por último este lo que vamos a hacer aquí al revés así voy a llevar la punta aquí así y ahora llevar el pliegue entero aquí así a la línea y este este lo doblamos aquí así ¿no? así ¿vale? lo desplegamos bien todo y nos queda esto así ya nada vamos pegando aquí otra vez y ahora y ahora cogemos y por este lado vamos levantando donde tenemos las marcas aquí vamos levantando esto hacia arriba así nos van quedando nos tiene que quedar la cuña esta ¿vale? y esto lo repetimos aquí y aquí y aquí levantando la cuña esta hacia arriba y apartando el papel y apartando el papel y el último este bien nos queda esta figura así bien ahora fijaos que si yo hago aquí así pues se abre ¿no? bien ahora fijaos que si yo hago aquí así esto se abre lo que hay que hacer es sacar esto por fuera aquí y doblarlo al al revés así así y aquí hacemos lo mismo abrimos esto queda así ya tenemos el dedo aquí ya tenemos el dedo aquí y levantamos al contrario el pliegue este que está así lo llevamos al contrario por encima eso es ya tenemos aquí hechas una serie de premarcas pero aún tenemos que crear unas cuantas marcas a saber tenemos que crear una marca que va desde esta marca que tenemos aquí y aquí hasta aquí con lo cual tenemos que desplegar todo y levantar esto aquí así y hasta ahí y hasta ahí hasta ahí y hasta ahí y ya tenemos aquí la marca ya tenemos que hacer otra que va de aquí aquí a aquí va desde donde se juntan estas dos pin 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 así con lo cual cogemos con mucho cuidado y marcamos y por último tenemos que hacer una última marca que va desde esta punta a esta punta ¿vale? así que cogemos y con mucho cuidado y vamos fijaos que aquí hay lo que pasa es que en este papel no se aprecia mucho pero aquí hay una línea y aquí hay otra línea pues hay que hacer la marca entre las dos y este proceso lo repetimos aquí exactamente lo mismo lo cual esta línea de aquí a aquí marcamos y ahora de aquí al centro o sea de aquí hacia fuera marcamos y de aquí a aquí bien una vez que las tenemos hechas volvemos a doblar como estaba el papel a ver así 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 y ahora vamos a empezar a meter las crestas estas hacia adentro una una dos y estas también estas hay que meterlas hacia adentro y veis que aquí queda como unas marcas para las marcas que hemos hecho que nos van a servir para hacer la última parte de la punta de la estrella aquí igual metemos esta marca hacia adentro y aquí vamos presionando nos queda aquí como un pliegue nos queda aquí como un pliegue y este pliegue que tenemos aquí este pliegue tiene que ir aquí así y este otro así y así es como quedaría nuestra estrella pero como este papel no es papel normal es un papel muy finico de regalo voy a tener que ayudarme con un poco de cola rompiendo la regla así del origami de no usar cola ni tijera pero en este caso si voy a usar un poco de cola le piden disculpas le piden disculpas vamos a coger nuestra cola y vamos a picarla aquí un poquito ahí para que podamos hacer esta dobleza y se nos quede así que no se nos vuelva para allá y aquí hacemos lo mismo aplicamos un poquito y así al plegar se nos queda ya un poquito mejor y así al plegar que cuesta pues habrá que insistir no hay que insistir hasta que esto se quede el pegado el pegado y aquí hacemos un poco la dobleza esto de aquí un poquito un poquito el papel es un poco un poco blando podemos aplicar un poquito de cola aquí 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 y aquí y aportamos y aportamos y así ya se nos queda ya un poquito un poquito un poquito mejor un poquito un poquito un poquito un poquito y bueno pues esta sería nuestra figura ya terminada bueno pues gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado si tienes alguna duda pues lo podéis comentar ahí en youtube o en instagram o en facebook o en twitter nos vemos en el próximo chao que os traiga muchos regalos